son aproximadamente las ocho y seis de la noche hoy estamos al 4 de abril del 2020 y qué cree usted para la fecha de hoy 4 de abril tenemos ya contamos ya con cuatro personas infectadas por el coronavirus por eso es que se le anuncia al pueblo diariamente por radio por la televisión por los medios sociales de quedarse en casa durante el día y va a salir una persona de la familia solamente si es muy necesario y desde las ocho de la noche a las cinco de la mañana sigue el toque de queda significa que nadie debe de estar saliendo después de las ocho de la noche hasta las cinco de la mañana y se piensa que el pueblo entiende que comprende el por qué se está haciendo esto pues mire usted que no es así el jueves pasado la policía arrestó a 74 personas los arrestó claro y esa es multa por no obedecer el toque de queda y eso no es nada ayer viernes como que si nada aumentó el número de ciudadanos delincuentes subió de 74 viernes a 105 personas en varias formas en diferentes partes del país que quebrantaron la ley mire usted como como son esos 105 personas pues se le arrestó a 53 personas por andar la policía los paró y no tenían ningún motivo ninguna razón por andar fuera del toque de queda o sea durante el día ya se le dijo a usted durante el día señor señora no salga no de si tiene hijos que tampoco salgan si no tienen nada que hacer en la calle estamos tratando de prevenir que haya más contagiados con el coronavirus el coronavirus no anda volando solito se transmite de persona a persona por eso es necesario que se va a salir a comprar que sea una persona nada más pero yo he notado aquí en la calle Juan Góngora la gente estuvo ayer y hoy incesante el tráfico mire carros llenos de gente incluso muchachitos niños mire motocicletas con un hombre manejando un niño en medio y la señora atrás mire chamacos caminando por la calle si la policía ya ven que viejo se pone serio o más serio y si a usted lo paran en el camino y le preguntan a dónde va usted y si usted no tiene una razón válida lo pueden arrestar pues 53 personas en Belice en todo Belice los arrestaron por andar caminando fuera del toque de queda sin motivo alguno además 43 los arrestaron por violar el toque de queda o sea después de las 8 para adelante la policía capturó a 43 ciudadanos caminando sin motivo alguno también la policía reportó que se también se le se le multó se le culpó a un establecimiento por estar abierto durante el toque los negocios ya deberían estar cerrados además durante el día se les culpó por la policía a cuatro personas porque estas personas rehusaban mantener su distancia social todo el mundo sabe que es la distancia social tres cuatro cinco pies de distancia los negocios están marcados pero hay personas que no quieren que les digan nada y si quieren parar donde les plazca si la policía anda caminando y usted no está dentro de la marca lo pueden llevar y la pueden arrestar otra cosa a tres ciudadanos también los llevaron a la policía porque la policía encontró a tres niños caminando por la calle solitos en diferentes lugares pues tres niños pues claro que la policía agarra a los niños y su papá pues no está aquí quien es su papá tal y tal persona pues a buscar al padre de familia y lo arrestan señor y señora por favor no deje que sus niños salgan ni de día mucho menos de noche para que mandan niños o porque sean más responsables ustedes el papá y la mamá ustedes tienen la autoridad pues estos tres van a pagar multa porque esos niños andaban caminando por las calles así que no lo permita por favor no lo permita y este muchacho en este caso que se mencionó de este muchacho que a 10 horas de la noche decidió andar voy a salir a pasear voy a ver qué ondas y boom la policía lo agarró lo arrestó y saben qué la multa 5 mil dólares oye bien 5 mil dólares de multa por violar el toque de queda además 5 dólares por gasto de la corte y se le dijo que si no paga para el 7 de agosto de este año seguirá dos años en la cárcel por favor no espero que ningún joven de aquí o hombre de aquí de calle oeste piense que es tan machito y que va a desafiar a la ley usted sabe que ahorita 5 mil dólares es un montón de dinero quédese en su casa quédese en su casa todo el mundo lo sabe se le está diciendo sea buen ciudadano y para recordarle también hay un toque de queda para los niños no me diga que ya se lo olvidó desde las 6 de la tarde oye bien desde las 6 de la tarde a las 6 de la mañana hay toque de queda para los niños así que si a esos niños lo encuentran en la calle desde las 6 de la tarde caminando o por el parque o por el río haciendo sus propias cosas a usted va a venir a buscar a la policía y va a pagar una multa por tener ese niño delincuente así que 8 16 está la policía ya anda patrullando la policía y pasó ahorita la policía y no me me da con el cuento que la policía solo quiere andar molestando al pueblo claro que yo no estoy de acuerdo que se lo agarran que lo maltraten no pero la policía tiene que ser firme porque yo sé que hay gente mal creada hay gente abusiva también que quiere gritar a la policía que quiere brincarle a la policía bueno por ese bien ciudadano quédese en casa la policía estará dando vuelta patrullando en las calles del pueblo y de las aldeas quédense en su casa lea su libro lea su biblia escuche su música vea su programa de televisión converse con su familia así que bueno tenga cuidado cuando salga durante el día mantén su distancia para prevenir el contagio del coronavirus hoy cuatro ya tenemos cuatro personas infectadas no queremos más no queremos más cuídese usted y cuida su familia también quisiera mencionar otra cosita ya les había mencionado que las personas con tanto estrés debilita su sistema inmunológico también la persona que está lleno de miedos debilita su sistema inmunológico yo recomendaría que no esté viendo videos donde hay gente muerta gente haciendo mucha violencia porque hay mucha gente que si le afecta si le afecta que hay muertos aquí que queman muertos allá en tal país que están en la calle que la gente está llorando clamando hay gente que lo puede ver y no les afecta pero hay mucha gente que sí se espanta y se ponen nerviosos se espantan y entonces ese es un estrés innecesario si usted le gusta compartir le voy a recomendar comparta cosas bonitas unos chistes limpios oraciones himnos cosas que inspiran eso está bueno pero bueno yo no controlo su página de facebook no controlo sus dedos pero yo recomiendo que vamos a compartir cosas bonitas para no aumentar el estrés y el miedo en las gentes porque no sabemos quién puede ver ese video y se va a espantar y se va a estresar y le va a afectar su sistema inmunológico y cuando su sistema inmunológico está bajo es más fácil que la enfermedad le caiga y le afecte así que en este episodio 2 de la cuarentena estemos ya en casa buscando en paz contando sus chicas bonitos tal vez llamando a su abuela a su abuelito a su tía donde queda fuera del país dentro del país eso de comunicarse es bueno y por favor si se va a salir mañana tenga toda la precaución ya se le explicó en muchos espacios lo que tiene que hacer practique usted cuidarse y una vez más de seis a seis los niños no deben estar andando a seis de la tarde a seis de la mañana y para todos los demás y también para todos los demás durante el día si no tiene nada que hacer en la calle no vaya a la calle y desde las ocho de la noche a cinco de la mañana tampoco esté andando por las calles las multas son altas la policía va a estar firme porque según entendí dijo el primer ministro que si aumenta los casos va a poner otras cosas más serias entonces mejor nos quedamos en casa cuidándonos todos y no contraer el virus que si puede matar gente que yo les bendiga a todos ustedes y que pasen una feliz noche